La ex pareja siempre fue hermética para hablar sobre su relación y ahora los dos se muestran felices con sus nuevas parejas. Hace dos meses, tras recibir la resolución de divorcio, el actor Danilo Carrera anunció que tiene una relación amorosa con la también actriz Michelle Renaud. Sin embargo, él no es el único en volver a pensar en el amor después de cuatro años de matrimonio, ya que su ahora ex esposa Angélica Rincón también volvió a abrir su corazón y este fin de semana confirmó su relación con Ricardo Frascari, actor de origen italiano. La nueva pareja se conoció en las grabaciones de la nueva serie de Nickelodeon Club 57 y aprovecharon la alfombra naranja para hacer pública su relación, por lo que no dudaron en mandarse bonitos mensajes a través de redes sociales, en donde han recibido mensajes de felicitación por parte de amigos y fans. Captamos a Angela durante una firma de autógrafos que ofreció el elenco de la serie en la Ciudad de México, apoyando a su novio en todo momento y muy orgullosa de su éxito en el país. Recordemos que Danilo y Angela se conocieron de la misma forma en las grabaciones de la serie Grachi del mismo canal de televisión de Paga, hace seis años aproximadamente. Esperemos esta vez la historia de amor tenga un final feliz. El mes pasado la venezolana publicó una polémica foto para anunciar su divorcio con Danilo Carrera.